La Diputación de Castellón reactivará el Centro de Desarrollo Rural de Villanueva de Viver con actividades formativas y lúdicas tras 10 años totalmente infrautilizado. El presidente de la institución, José Martí, los diputados de Desarrollo Rural y Concertación con los ayuntamientos, Santi Pérez y Chimuguet, han constatado en una visita al municipio la calidad y el buen estado de las instalaciones, construidas hace ahora una década por la Corporación Provincial con el objetivo de convertirlas en un referente formativo para las localidades de las zonas más altas del Alto Palancia. El edificio está formado por 350 metros cuadrados de superficie útil e incluyen un aula polivalente, despachos, un apartamento y garaje subterráneo. Martí ha explicado que la idea es dotar de contenido al centro siguiendo la filosofía original del proyecto. En este sentido, el presidente ha destacado que ya se está trabajando en la homologación del espacio para que se puedan impartir talleres de empleo. Asimismo, también se ha puesto sobre la mesa el uso compartido del recinto con el Ayuntamiento de Villanueva de Viver, que se tendrá que sellar con un convenio en el que todos saldrán ganando, en especial el municipio y su gente, que sumarán un espacio más donde llevar a cabo su actividad formativa, cultural y social, según añadió Martí. Gracias. Gracias. Gracias.